Estamos llegando a New York, resulta que este fin de semana se va a llevar a cabo aquí en Nueva York el festival People, la revista People en Español, y bueno, es una sorpresa, pero para cuando ustedes vean este video ya la sorpresa se sabrá, entonces People en Español y yo les tenemos la sorpresa de que este mes en la portada estamos mis nenas, Elisa Marie y Alexa Miranda, y yo Mujer que no deja así el baño No es mujer ¿Qué pasa si te contestó alguien? Pues que si sirve Sí, claro Oigan, pues ¿qué creen? Que me salí de la habitación sin tarjeta, sin llave para entrar Y entonces bueno, pues tendremos que pedir una nueva, pero tampoco traigo identificación Pero bueno, dice Me puso a decir pura tontería ¿Qué van a decir mis fans? Oye, ¿sí le picamos o no? Pero para arriba ¿qué? ¿Qué bonito cantas Gerard? Puro playback, Pablo No, playback nunca, nunca No, no, ahorita Oye, qué elegante Qué elegante la de Francia, ¿verdad? Oye, me encantaron, estos pantalones son de mi queridísisísima tita, Margarita Moreno que la adoro Así que... Besos tita Besos tita Besos tita, we love you ¿Dónde estamos, Millera? En donde... En la... Ah, no, estoy en los parques Ah, sí, por acá venimos camino a un coctelito... De frutas Exacto, de frutas con miel granola y un chorro de chantilly Qué rico, que se me antojó mucho A mí también No, pero lo que se me antojó es que más tarde nos unimos a un chocho en Times Square ¿Te parece o no? O ya fue mucha engordadera el día de hoy Acabamos de llegar, fue mucha engordadera, acabamos de llegar, lo obvio No sé si chocho, la de chocho se me antoja mañana ¿Mañana? El día No sé, algo con una pizza o... No sé, algo, algo deli por ahí La revisan, eh, aquí primero Oigan, aquí está el equipe Danielito, Betty, Palme Oigan, donde creen que estamos? Estamos en un shooting muy especial Con alguien muy especial Están quedando padrísimas, las niñas están allá arriba esperándome Y va a quedar padrísimo, ¿verdad? Vamos a seguir trabajando Esta es nuestra segunda portada con People en Español Y la verdad es que fue una experiencia increíble No siempre es fácil hacer sesiones de fotos con niñas Y, ¿qué les voy a decir? Las mías, Elisa y Miranda, pues siguen siendo unas niñas Y aún así que están acostumbradas a que les tomen fotos Y que ellas estaban preparadas psicológicamente para esta sesión de fotos Definitivamente Pues también llega a ser un poquito cansado Pero también muy divertido Les encantaba ver las fotos de cómo iban quedando Participar cuando me maquillaban Les encanta toda la cuestión de que las peinen y las maquillen Y la verdad es que todo el equipo de People en Español Se portó de manera increíble, sumamente profesional Todos y cada uno de ellos Lo que quisimos hacer es recrear el día a día de nuestra vida Como pueden ver, pues bueno, hicimos fotos en una cama En el Hotel Four Seasons Como cuando estamos también en casa Viendo películas, disfrutando de un fin de semana O también les encanta estar conmigo cuando me arreglo Y que una me quiere poner lipstick Y que la otra me quiere poner chapitas Entonces, pues queríamos compartir esos momentos con ustedes aquí Bueno, ven a Betty que me peinó increíble Que me encanta El peinado, despeinado Las ondas un poquito, pues deshechas El maquillaje a cargo de Daniel Esama Miranda estaba feliz de la ropa que le llevaban De cada vez que la peinaban Y además de que todos y cada uno Se volvieron los mejores amigos de las niñas Porque jugaban con ellas Participaban con ellas Todo el equipo de People en Español Desde Armando Correa Carol, Joseph María Morales Ciro Nuestro fotógrafo maravilloso Daniel Esama Nuestro maquillista Betty Marco Corral El estilista Todos, la verdad es que todos Y además el equipo del Four Seasons Aquí en México Nos trataron genial Fue una experiencia padrísimo hacer esta sesión Que además de bueno Obviamente uno está trabajando Sí, pero estás divirtiéndote y gozando muchísimo Con esta entrevista Quiero compartir con ustedes mucho de lo que sucede en el día a día con las mosqueteras Agradecer también muchísimo su amor, su cariño, su apoyo, sus bendiciones siempre Y además también que compartan la vida conmigo siguiendo pues cada una de mis redes sociales también Siendo parte de mi familia en mi canal de YouTube Gracias de verdad a todos y cada uno de ustedes Y esto es bueno un poquito compartir con ustedes algo más de nuestra vida en familia Gracias a todo el equipo de People en Español Gracias Gracias Por favor no se pierdan la revista Cómprenla Para que puedan leer la entrevista completa Les mando un beso y gracias, gracias, gracias 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 Bendiciones Bendiciones Un beso Gracias a ti Gracias Muchas gracias Bueno, pues ahora sí llegó el día Estamos en camino ya al festival People en donde me voy a reunir con toda la gente aquí en Nueva York Que bueno, es parte del festival, que atiene a que conversemos, platiquemos un rato, la pasemos muy bien La verdad es que estoy muy contenta porque bueno, estamos presentando la portada en la que estamos las mosqueteras Que hicimos en la Ciudad de México en la edición de noviembre Así que el festival People será el marco para poderlos presentar a todos ustedes Y además vamos a poder estar con todos, platicar, tomarnos fotos Muy contenta de poder estar aquí con ustedes y con todo el público de People en Español Así que gracias por acompañarme familia, a ver qué tal Hola, buen día Hola Hola, buenos días ¿Qué tal? ¿Bueno? Por cierto, no les he dicho que este jumpsuit me lo hizo un margarita, mi tita hermosa, margarita moreno la verdad es que tenemos el superpoder de ser mujer y de ser mamá es lo más importante yo creo que cuando tienes hijos tienes esta motivación que va más allá hasta del amor propio de las ganas que hay, cuando tienes hijos tienes una motivación muy muy grande que se llama El Precio de la Fama mucho que ustedes creen porque las celebridades no sufren y las ven muy felices pero detrás de la fama hay muchísimo que contar quiero empezar presentando a mi primer panelista que es antes que todo una madre luchadora, poderosa y también una gran actriz ha actuado recientemente en telenovelas como Por Amar Sin Ley y próximamente estrena la de la película Eones, Geraldine Bassan Hola, 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 ¿cómo están? Buenos días ¿De alguien? Pues mira, yo creo que la fama es la posibilidad de que la gente vea lo que haces y escuche lo que dices y la fama se puede tomar de ambas maneras, puede ser un arma de dos kilos tanto para la gente como para uno mismo, entonces que cada uno de nosotros dependa qué hace con esa fama ¿Sabes qué? Yo creo que definitivamente las generaciones son distintas ya en esta época no podemos limitar a los niños a que vayan con su generación y con lo que nacía porque al final los da mi hija menor tiene cinco y quería hacerle a la televisión como seguramente hay muchos chiquitos, ¿no? que ya nacen con, ya saben cómo utilizar el telenovelas creo que lo más importante es tener diálogo en casa, confianza no sirve de nada tenerlos en una burbuja en casa, si no viven en una burbuja ¡Gracias! 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 Pues ya, después de todo ese ajetreo, ya vamos de regreso al hotel la verdad es que después de esta tan bonita experiencia en mi primer festival People y bueno, pues presentando la portada, gracias familia, pues por compartir nuevamente conmigo otra faceta más también, otra experiencia más en mi vida en este detrás de cámaras con las nenas de la portada de People en Español en este mi primer festival People, el público aquí en Nueva York que vino al festival, que escuchó lo que contamos, que se acercó a tomarse fotos, a pedir el autógrafo, a abrazarnos en mi caso a decirme que algunos que me seguían desde como en el cine o que les gustaba esto o lo otro o que estaban viendo falsa identidad o que habían visto por amar sin ley o que habían visto victorias hace muchísimos años, entonces eso realmente es la recompensa y la verdad es que bueno pues gracias a todos los que vinieron al festival gracias a todo el equipo de People en Español también, gracias hijitas Elisa, Miranda gracias a ustedes, familia por seguir semana con semana bueno a veces no semana con semana porque Pablo te tarda, no es que no haga contenido, sí, bueno no, a veces la verdad no es que no haga el tiempo y no tenemos mucho contenido para esta semana pero nos apuramos, les pido que me tengan paciencia, es un gran trabajo es un trabajo este, duro de hacer también con niñas y haciendo otras actividades pero bueno, saben que siempre estamos pensando nuevas cosas para ustedes gracias, gracias, gracias no me canso de decir este, gracias a todos los quiero mucho y bueno pues gracias por compartir si les gustó el video ustedes ya saben que tienen que hacer pero está bien, hay que recordarse denle like, compartan, suscríbanse por favor, denle campanita a las notificaciones no sé si por acá o por acá para que les llegue cuando subamos un video nuevo y además, claro dejen sus mensajes por favor los quiero mucho, mucho y gracias nuevamente y gracias